En la corriente ya me quito el sufrimiento que me dejaste Como la mala mujer que no tiene a un hombre Como la mala mujer que no tiene a un desituarse Que mala mujer la que he conocido Que mala mujer la que he conocido Que cayó el marido y yo a mi también Que cayó el marido y yo a mi también Ingrata Porque te fuiste ni a ver viajera Que a ver si ni le importa su nido Porque te fuiste ni a ver viajera Que a ver si ni le importa su nido Que en cualquier parte se queda Así lo hiciste conmigo Que en cualquier parte se queda Así lo hiciste conmigo A ti te gusta gozar la vida Querer los hombres por un placer Si será meter es atrevida Tener de cuatro de cinco y seis Si será meter es atrevida Tener de cuatro de cinco y seis Que mala mujer la que he conocido Que mala mujer la que he conocido Que cayó el marido y yo a mi también Que cayó el marido y yo a mi también DJ Richard El DJ que saca los temas Los pega Y la competencia los sigue copiando Bueno De sabor Própico Que mala mujer la que he conocido Que mala mujer la que he conocido Que cayó el marido y yo a mi también Que cayó el marido y yo a mi también ¡Muy bien!